Los héroes, Super Sordina y el joven Prodigio, se encuentran en su central de operaciones, cuando reciben una carta de su archivillano, el inefable acomodador. Super Sordina, Super Sordina, ya terminé de ordenar las habitaciones, lavé los baños, traje el auto del taller y le cambié las piedras a los gatos. ¿Me puedo ir a mi casa ahora? Creo que deberás esperar, joven Prodigio. Tengo aquí en mis manos una carta de ese miserable del acomodador y no son buenas noticias. Oh, Dios, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre, Super Sordina? Por lo que dice en esta carta, el acomodador secuestró a la hermana del alcalde. ¿A la hermana del alcalde? Pero si no tenemos alcalde acá y jefe de gobierno. El mal no repara en sutilezas, joven Prodigio, y nos exige que le paguemos 10.000 pesos o la va a matar. Bueno, 10.000 no es tan grande, no es una cifra tan grande, paguemosle. ¡Jamás! Super Sordina no negocia con terroristas ni secuestradores. Nuestra misión es encontrarlo y detenerlo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Fácil, mi joven Prodigio. Nos fijamos en el remitente de la carta. ¡Rápido! No hay tiempo que perder. Vamos, ¿pido un remis? No, estamos a menos de 7 kilómetros. Vamos en taxi. Nuestros héroes salen al rescate, mientras el acomodador tortura a su secuestrada. ¡Basta, por favor! ¡No lo soporto más! ¡No me cuente más finales de película! ¡Ja, ja, ja! Sabía que cuando te dijera que Bruce Willis estaba muerto, te ibas a quebrar. Y te seguiré torturando hasta que no paguen el rescate. ¿Qué pedido de rescate? 10.000 pesos. ¡Nada más! ¡Qué pedorro! ¡Tan poco valgo! Hubiese pedido más. No, ¿para qué? Si yo necesito nada más que eso por ahora. De última, vuelvo a secuestrar a alguien más adelante. Además, si pedís mucho, después lo tenés que declarar. Es un despelote. En ese mismo momento, Super Sordina y el joven Prodigio irrumpen en la guarida del perverso acomodador. ¡Alto acomodador! O debería decir corte. ¡Super Sordina! Eso sí que es un giro en la trama. Parece que llegó la hora del The End. ¡Ja, ja! Todavía me quedan los títulos finales. Creo que ya es tiempo de bajarte de la cartelera. Te equivocas, Sordina. Esto no ha sido más que un tráiler de lo que vendrá. Por favor, ¿pueden dejar de hablar con metáforas cinematográficas? Super Sordina, debemos detenerlo antes que se escape o mate a la hermana del... del... del alcalde, no, del jefe de gobierno. Estás en lo cierto, joven Prodigio. ¡Quieto, acomodador! Señor, arroja esa arma, de la cual todavía no habíamos hecho referencia alguna hasta ahora. ¡Jamás! No podrán detenerme. Sí que podemos. ¡Toma! Aquí tienes los diez mil pesos que habías pedido. ¿En serio? ¿Estás pagando el rescate? Sí. ¡Gracias! ¡Qué giles! Me han hecho un favor. Este plan ha sido un éxito de taquilla. ¡Volveré para la secuela! Ya lo veremos. Joven Prodigio, desata a la muchacha. Sí, pero Super Sordina, ¿por qué le pagó el rescate? ¿No era que no negociaba con terroristas ni con secuestradores? Es cierto, pero era una cifra muy pequeña. Mucho más fácil, le das la guita y listo. Si no hay que ponerse a pelear todo el bolón, que es un laburo. ¡Ay, muchas gracias, Super Sordina! Y gracias a ti también, joven Prodigio. ¿Los volveré a ver algún día? Por supuesto, donde quiera que las trompetas de la injusticia lancen su bramido disonante, allí estaremos para concordar las estridencias y restaurar la armonía. ¿Y eso qué quiere decir? Ya, en realidad no quiere decir nada. Lo dice al final de cada misión porque queda bien.